Hay una situación que es inexplicable, pero sobre todo inaceptable. Vamos a conocer a Baltazar Salcido, es el coordinador estatal de seguridad escolar en Chihuahua. El propio gobernador lo nombró en el mes de febrero del año 2012, pero hasta el momento no ha hecho nada por la seguridad de los alumnos. ¿Y sabe usted por qué? Pues resulta que el secretario de Educación no le ha dado posesión de su cargo desde el 2012, a pesar de la grave situación de inseguridad que se vive en los planteles escolares. Los alumnos de los planteles escolares en el estado de Chihuahua están en riesgo por culpa de la burocracia estatal, ya que el coordinador estatal de seguridad escolar, a pesar de que fue designado en el cargo por el propio gobernador en febrero del 2012, aún no toma posesión de su puesto. Mi nombramiento fue directamente por el señor gobernador, y fue antes, antes de eso. Yo he estado pendiente para esperar a que me den la posesión, e ignoro los motivos por los que no se ha hecho. ¿Es decir que no ha entrado usted en funciones? No he entrado todavía en funciones. Y desde el secretario anterior de Educación, Cultura y Deporte, se le dio la orden para que de inmediato se me diera posesión, y no lo hice, esperando, tocando puertas, así es, así es. Y no le han abierto el secretario de Educación, ¿quién le debe dar el nombramiento? No, el nombramiento, el secretario de Educación y Cultura. ¿Ha usted solicitado ya la agenda, la audiencia? Claro que sí. ¿Y qué le han dicho, señor? Pues no me reciben. Pero eso no es lo más grave, sino la realidad que se vive en las escuelas, en donde las drogas y armas de fuego entran fácilmente a los planteles escolares. Tenemos mucha penetración de droga en las escuelas. Yo he estado en escuelas de Juárez, ¿verdad?, en las colonias más problemáticas, ¿verdad? Y se acerca uno a los jóvenes, a los niños, y ahí es donde se da a usted cuenta perfectamente bien lo que está pasando. Yo estoy consternado. Para mí es una situación inconcebible, ¿verdad? Drogas, armas. ¿Adentro los planteles? Claro. ¿Edades? ¿Rangos de edades? En la secundaria. Consideró que el secretario de Educación, Cultura y Deporte, Pablo Espinosa, está desacatando una orden directa del gobernador, ya que hasta el momento no lo ha recibido en su oficina, para fijar la fecha para la ceremonia de toma de posesión y ponerse a trabajar. Si este es un nombramiento del señor gobernador, entonces yo considero que esto es un desacato, ¿verdad? Y luego es una situación muy grave que estamos teniendo en las escuelas. Mientras que el secretario de Educación Estatal no tiene tiempo para dicho nombramiento, los estudiantes son cada vez más vulnerables, al carecer de una estrategia preventiva de seguridad escolar. Juan Carlos Ramírez, Enrique González, ABC Noticias.